Voy a hacer ahora una canción que se llama Cuando nos reencontremos Para Bandoneón y Vos Alco se nos perdió Corriendo el verso Jesús vendió los sueños El cielo siempre fue un diamante La espera de los que entendieron El tiempo A tiempo y si algo no sucedió en el pecho Quizás no estaremos tan, tan lejos Viste la imagen en los caminos Ella es la que detiene el tiempo Autopistas verticales Virgen de los altamares Carnaval en las pupilas Cabios en multicolores Tierra, santo, cuerpo, hombre Yerba, sal, madera Alíñense que abrirá el cielo Cuando nos reencontremos Encontremos Alguien dijo una vez Que me fui de mi barrio Pero cuando Cuando Si siempre estoy llegando Y si alguna vez Me olvidé De las estrellas De la casa De la esquina De mi vieja Titilando como manos Amigas Me dijeron Quédate aquí Autopistas verticales Virgen de los altamares Carnaval en las pupilas Labios en multicolores Tierra, santo, cuerpo, hombre Yerba, sal, madera Alíñense que abrirá el cielo Cuando nos reencontremos Autopistas verticales Virgen de los altamares Carnaval en las pupilas Labios en multicolores Tierra, santo, cuerpo, hombre Yerba, sal, madera Alíñense que abrirá el cielo Cuando nos reencontremos Muchas gracias